Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas propuesto desde Unirrio TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión hemos decidido abordar un tema y una actividad específica que lo relacionamos con el arte, pero también lo relacionamos con la actividad física. Estamos hablando concretamente de las artes circenses, por eso estamos con el profesor de circo Martín Falcati, conocido como Pachi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Erwin? ¿Todo bien? Gracias por venir aquí a Unirrio TV. No, no, es un gusto venir a compartir una tarde acá con ustedes. Profesor del taller de artes circenses de la Universidad, entre otras actividades. ¿De qué consta este taller de artes circenses que se brinda en el marco de la dirección de deportes de la Universidad Nacional de Río Cuarto? Bueno, el taller está dirigido a cualquier persona de la universidad que esté en carrera estudiando o personas que se acercan por interés también, pero digamos que en su 80% está abarcado por estudiantes de la universidad que vienen al taller a hacer un espacio a practicar, digamos, de la actividad como en un espacio de recreación. Ese es como el fin. Entonces, hay diferentes artes del circo que se pueden practicar dentro del espacio que tenemos en la universidad, que son clases que se dictan martes y jueves en el gimnasio mayor. Entonces, bueno, las personas que desean cultivarse en el arte del circo, conocerlo, practicarlo, pueden venir. Ahí, digamos, hay dos profesores que son responsables de la actividad, que uno soy yo y la otra es Antonella Frankel. Estamos trabajando en conjunto para desarrollar la actividad, que es una actividad que no tiene un fin ni competitivo ni de carrera, sino que es una actividad que uno hace como un taller. Quizás no tenés ganas de ser artista plástico, pero te gustaría dibujar y vas y haces un taller de dibujo. En este caso es lo mismo. Y la particularidad es que empezó siendo la actividad... ¿Hace cuánto? Hace cuatro... este es el cuarto año ya. Cuarto año. Si bien ya estaba instalado en la universidad, las clases se dictaban en la Escuela de Santa Eufrasia, en un taller que estaba a cargo de Ariel Ledesma, que él trabaja en Santa Eufrasia. Bueno, es muy conocido en el ambiente del circo también. Bueno, y por razones de tiempo, él decidió volcarse a la carrera, porque él trabaja en la carrera de Educación Física, en la materia de expresión. Entonces él se volcó a la carrera con la actividad de circo también, Educación Física, que es lo que prime en su actividad. Y nosotros somos clases de consulta de los alumnos que están por rendir y necesitan algún apoyo, sobre todo en el área de circo, que es donde nosotros nos especificamos. Y así funciona. Y bueno, a lo largo del tiempo se ha instalado ya la actividad dentro de la universidad, que era uno de los objetivos. Y había otros objetivos ahí, medios pendientes, que estábamos tratando de ver cuál era el modo de que se pudiesen desarrollar. Y fue así que nos convocaron de la asociación ACIPDIM, que es una ONG que trabaja con chicos con discapacidades múltiples, y nos preguntaron qué posibilidades había de que el taller de circo fuese a la locación donde están ellos, a ver qué se podía hacer con circo. Y cuando visitamos la locación nos dimos cuenta que estaban, digamos que está preparado el lugar para dar clases, digamos que no tengan que ver con nada que sea aéreo, obviamente. Claro. Entonces la universidad en ese caso, en el gimnasio menor, viste, es enorme, es una cancha de básquet, decidimos hacerlo ahí. Entonces empezamos a vincularnos desde la integración con la idea bien clara de que los chicos viniesen a vivir la experiencia del circo tal cual está, sin ninguna modificación que sería lo que uno haría. Por ejemplo, si tenemos un alumno que no puede ver, que es discapacitado visual, la idea sería poner cascabeles para que se vaya guiando y demás. Entonces nosotros apostamos a ir en contra de esta instancia que es lo habitual, digamos. Adaptar. Claro, adaptarse a las necesidades del otro. Y en realidad lo que yo planteo es que si nosotros podemos trabajar así como estamos, con el lugar como está dispuesto para cualquier persona, obviamente un chico con discapacidades motoras no va a poder trepar a la tela del mismo modo que lo hace un alumno que no tiene dificultades. Pero el hecho está en que si yo trato de que la persona que viene se adapte a lo que hay, el progreso va a ser otro y el proceso va a ser completamente diferente. Porque cuando hablamos de integración, si bien, obviamente, depende para qué, en este taller específicamente, lo interesante de la propuesta es que si el alumno es no vidente, va a tener que transportarse y trasladarse dentro de un marco que le vamos a preparar especialmente. No lo vamos a dejar que ande chocándose las paredes. Pero sí planteamos que los ejercicios que realice le vayan dando un mapeo en donde pueda sentirse segura la persona que está ejecutando los movimientos dentro de un marco especial. Porque nosotros delimitamos un espacio, lo hacemos trabajar plenamente en ese lugar durante todas las veces, y eso me parece que permite un conocimiento de ese espacio que es en donde puede desarrollar la actividad, donde puede sentirse seguro. Obviamente, esto es un proceso muy largo, porque estamos hablando de chicos que, bueno, si tienen discapacidad visual, si tienen discapacidad motora, se complica mucho. Pero hay diferentes, como es una ONG que trabaja con diferentes discapacidades múltiples, la ventaja que tenemos para trabajar es que, habiendo impulsado la actividad como una integración, los alumnos que vienen a la universidad, que son alumnos de la universidad, se vincularon con ellos como compañeros. Pero sin ningún, no es que es la hora especial en donde nos ponemos, sino que directamente ellos llegan, como cualquier alumno, obviamente llegan a una combi, porque vienen todos juntos, y empezamos la clase. Entonces, esto permite que se vinculen unos con otros, y el proceso de integración se ve naturalmente. Claro, claro. Esta articulación con la organización es nueva. Claro, el año pasado habíamos hecho unos avances, y costaba mucho porque, bueno, el tema de horarios, porque son chicos que tienen como una agenda muy nutrida, porque tienen que ir a muchos lados, sobre todo con el tema de los médicos y demás. Pero este año logramos que se hiciera ya fijo, vienen los martes, desde las 14 a las 15, y en ese horario nos vinculamos y trabajamos todos. Y hemos conseguido, de a poquito, que cada uno de los alumnos tenga como una actividad específica. Y esa actividad específica va a ir en camino a lo que nosotros llamamos una rutina, es una repetición de movimientos que va permitiendo que yo conozca y me afiance en lo que estoy haciendo, y a partir de ahí poder ya encarar un compromiso artístico con la actividad, que es un paso más, que me parece que es interesante también visualizar, porque habitualmente, cuando uno hace actividades artísticas, siempre viene el tema de las muestras, y de desarrollar a fin de año normalmente, o a mitad de año, se hace como un cierre o una especie de apertura del lugar para ver que el público vea lo que se está haciendo. Y está bien porque es como una puerta abierta, si se quiere, para que el público pueda ver lo que sucede dentro de un espacio artístico. Pero claro, esto es un taller, no estamos preparando artistas, estamos simplemente enseñando técnicas de circo a alumnos que vienen con la inquietud. Entonces me parece que propiciar un espacio de muestra para alumnos que solo lo están practicando por tiempo libre, pone a los alumnos en un lugar de tener que mostrar algo que a lo mejor no era su deseo, pero como la institución o la organicidad de la actividad propone eso a fin de año, uno termina como armando la maquinaria artística para que alguien que no está preparado muestre lo que más o menos pudo hacer. Y en realidad nuestra visión es así en este espacio en particular, preferimos que no se hagan muestras sino que se filme lo que sucede en las clases. Claro. ¿Está bien? Que eso me parece que es la verdad pura, que es lo que está pasando. Entonces los chicos con discapacidad, los chicos que vienen a la universidad, de cualquier manera vienen, hacen lo que tienen que hacer y eso es lo que se filma y ese es el resultado de lo que está pasando de verdad. Es lo que sucede durante las clases. Y después, fuera de este marco, tenemos, este año conseguimos que, digamos, parte del horario que nosotros utilizamos sea aceptada una propuesta que es una propuesta artística que ahí sí, digamos, dimos un gran paso porque en realidad de la actividad que es de recreación tenemos un horario específico, un día especial hoy, que es los miércoles, en donde preparamos ya la actividad a nivel artístico. Claro. Martín, te interrumpimos y nos va a contar de esta preparación especial de este grupo nuevo después de la pausa. ¿Cómo no? Martín Falcati, profesor de circo del taller de arte circenses de nuestra universidad. Ya continuamos con más Nexos. Segundo bloque de este Nexos estamos en diálogo con Martín Paci Falcati, profesor de circo. Martín, para culminar lo iniciado en el primer bloque, nos mencionabas, bueno, las tareas de clases, de lo que son más técnicas de circo, más recreativas. También nos mencionaba el trabajo en articulación con esta organización. Y mencionaba finalmente este tema a desarrollar ahora con respecto a la actividad de los miércoles. ¿De qué se trata? Bueno, la actividad de los miércoles es una apuesta en realidad porque, digo, en el marco de la universidad la actividad de circo, específicamente, no es una actividad académica. Entonces, por eso está puesta también en un lugar muy acertado que al principio a mí me hacía un poco de ruido porque estamos en la Secretaría de Deportes y yo decía, deporte, circo. ¿Es deporte o no es deporte? Es raro. Pero yo decía, claro, con la mirada de la recreación es muy interesante la oferta. Digo, que además de poder hacer volei, fútbol, softball, ping pong y todo el sinnúmero de actividades que tiene la Secretaría de Deportes que es inacabable porque hay hockey para niñas, para niños. Es increíble. Empezamos a pensar dentro de la Secretaría de Deportes cómo poder encarar el trabajo hacia un lugar más artístico sin tener la necesidad de salirnos de la actividad que nos enmarca. Pero bueno, había que hacer algunos cambios. Entonces propusimos tener un módulo los miércoles que dura, bueno, es más de un módulo, son tres horas y media en donde hacemos una preparación específica para la compañía universitaria de artes del circo. Esta compañía está creada por diez alumnos de la universidad. Algunos son alumnos y otros no. Hay como una mezcla ahí porque si bien el 80% deben ser de la universidad los alumnos, hay un 20% que no. Y ese 20% que viene son chicos que no están en situación de estudiar en la universidad. Entonces no tener que cumplir con la carrera tienen más tiempo para dedicarle a la actividad. Entonces pensamos en tratar de brindar un espacio para que estas personas puedan desarrollar la actividad a un nivel un poco más profesional. Claro. Entonces creamos la actividad. Bueno, al principio costó un poco entender la diferencia. ¿Qué tiene de diferente entrenar artísticamente y entrenar de una manera recreativa? Entonces, bueno, hasta que empezaron a entender de qué se trataba empezamos a recibir ofertas. porque, claro, si vos tenés una compañía artística en la universidad, la universidad tiene una vida social muy importante. Entonces, la primera vez que nos citaron fue para el cumpleaños del jardín de la universidad. Perdón, para el aniversario de la universidad. Para los 45 años. Para los 45 años. Había una serie de actividades que se hacían puertas afuera dentro de la universidad o puertas afuera de las aulas donde cada una de las áreas mostraba sus trabajos. Entonces, tuvimos la chance de presentarnos frente al comedor. Estuvimos ahí en la zona del EDECOP con unas estructuras haciendo una clase abierta. Entonces, ahí, claro, el nivel de exposición era otro y los alumnos que ya estaban pensando en prepararse artísticamente empezaron a ver un poco más de cerca la realidad. Que es que lo que estoy haciendo va a ser presentado ante la mirada de un otro. Entonces, a partir de ahí se empezó a consolidar un poco más la idea. Después, el cumpleaños del jardín de la universidad nos cita que fue también un acierto porque nos puso también en el lugar de tener que preparar algo específico una presentación corta pero una presentación en fin que fue muy aplaudida y la pasamos muy bien también con todos los chicos del jardín que bueno, nosotros no sabemos que hay tanta cantidad de niños dentro del jardín de la universidad que la universidad tiene como muchos sectores y a veces uno viene siempre a trabajar al mismo y uno pierde visto sabe que está la guardería del jardín pero vos suponés habrá 30 chicos eran un montón bueno, la pasamos muy bien a partir de ahí la actividad empezó como a consolidarse y ya años anteriores habíamos trabajado con la Colo Montenegro que está a cargo de la Jupa que son las jornadas de puertas abiertas de la universidad y habíamos hecho algunas cosas en conjunto y se complicaba un poco por este mismo tema al no tener una compañía artística los alumnos tenían que estar en un nivel de exposición porque la jornada de puertas abiertas viene todo el secundario de Río Cuarto y de la zona a ver qué carrera va a elegir entonces presentarse en ese marco era intimidante un poco para personas que no se preparan artísticamente sino que lo hacen por un modo más recreativo entonces la compañía artística como ya estaba consolidada y estaba entrenando en particular decidimos hacer una apuesta fuerte dentro de la jornada de puertas abiertas y presentar una performance con artes de circo en donde cada uno de los participantes representaba a un actor social de diferente índole había secretarias pintores había un croto un entrenador había cada uno asumía un personaje distinto y estaba entre medio de los chicos que venían a ver qué carrera estudiar está en el momento del almuerzo se hizo ahí en el anfiteatro entonces la performance consistía en que estos actores que nadie sabía que eran actores porque estaban sentados entre medio de la gente en un momento coincidían en un punto y empezaron a desarrollar actividades y disciplinas de circo bueno tuvo una muy buena aceptación lo preparamos con mucho tiempo de anticipación y resultó muy bueno y después bueno la semana de las artes que fue la semana pasada nos convocó Enrique Alcoa del departamento de cultura y bueno en conjunto también trabajamos en la inauguración bueno inauguraron una escultura ahí en la plaza de la militancia y seguido a eso junto con la gente de teatro y todos los talleres culturales de la universidad nos sumamos nosotros que si bien somos una actividad cultural estamos en deportes nos sumamos para darle como un cierre a la actividad de la semana de las artes y esto permitió que los alumnos empezaran a ver otro tipo de compromiso con la actividad y que empezaran a crecer mucho más en la actividad que cada uno realiza claro Martín te invitamos a hacer la última pausa y ya continuamos con este diálogo también para consultarte en lo que viene acerca de la realidad del circo en Río Cuarto cómo está predispuesta la ciudad hacia este tipo de arte hacemos la última tanda de este nexo con Martín Pachi Falcati y ya volvemos tercer bloque tercer bloque de este nexo en diálogo con Martín Pachi Falcati Martín lo comentabas al comienzo están preparando una convención de lo que se viene en cuanto a las actividades del taller de artes circenses de la universidad ¿de qué se trata? bueno dentro del marco del taller siempre hay necesidades ¿viste? de inquietudes de los alumnos que preguntan ¿viste? ¿qué se yo? ¿puede venir un seminario de tal actividad? entonces vamos trayendo seminaristas de distintos lados gente que se capacita específicamente en una técnica la traemos los alumnos toman el curso y bueno en el devenir del año tuvimos varios seminarios y este a fin de año ahora a fines de noviembre en realidad desde el 24 al 27 está la convención argentina de malabares una convención nacional que estamos organizando desde acá de la universidad y desde San Francisco que hay una compañía en donde hay el responsable digamos de la parte de relaciones públicas de lo que va a ser el evento tienen muchísimos contactos de artistas de circo importantes y de gente que puede dictar seminarios entonces decidimos en vez de hacer un seminario cada tanto este año darle como un empujón más a la técnica del malabarismo y se realizan convenciones en todo el país durante todo el año no es ninguna novedad lo que sí que es la primera convención que se hace específicamente de malabares y que tiene una carga horaria de 12 horas de talleres por día muy intenso muy intenso y que se va a desarrollar en un espacio universitario dándole también un marco de importancia a la actividad porque bueno es una actividad que también se estudia dentro de los malabares hay un montón de técnicas que se han venido a desarrollar en este último tiempo y hace unos años también que tienen que ver con lenguajes que se abordan para poder explicar el malabarismo claro entonces existe la numerología existe una técnica que se llama pre-chack existe una técnica para passing una técnica para trabajar en conjunto bueno hay innumerables son alrededor de 30 talleres que se van a hacer desde el jueves 23 hasta el domingo 27 y el domingo 27 se realiza el cierre donde van a haber una serie de competencias porque el circo tiene una parte también ahí como medio deportiva y de juego hay volei clavas fútbol malabares y un básquet monociclo hay como una serie de actividades deportivas que se van a estar haciendo también como cierre pero sí van a venir capacitadores de Chile de Perú de Uruguay de Argentina y es una actividad que se va a desarrollar íntegramente dentro de la universidad Martín a nivel ciudad de Río Cuarto ¿cómo es el mapa de las artes circenses? ¿hay muchos practicantes? ¿hay escuelas? o instancias de formación como este taller y también en referencia al público ¿cómo lo toma? bueno el público de Río Cuarto está muy acostumbrado nosotros cuando comenzamos con la actividad hace casi 20 años ya 18 años por ahí empezó a tomar la costumbre de ir a ver espectáculos de circo sobre todo porque tenía una modalidad de espectáculo callejero entonces como en Aragorra es accesible todo el mundo lo puede lo puede ver a partir de ahí bueno también se empezaron a presentar trabajos en teatros bueno y se fue diversificando han existido centros de formación acá en la ciudad cantidad hay de diferentes áreas inclusive hay un área de circo social que es el circo como herramienta de inclusión también hay centros en donde la gente puede ir a tomar clases en muchos lugares de la ciudad más de los que uno imagina hay gimnasios hay en Banda Norte hay en allá cerca del Bimaco en Pleno Centro también son lugares donde vos podés practicar alguna actividad de circo o específicamente una como por ejemplo el lugar donde solo enseñan telas que bueno es una actividad muy afina a los gimnasios entonces también los gimnasios han ido adoptando esta modalidad de incluir dentro de la oferta la actividad de telas porque es una actividad muy integral para el cuerpo pero sí la actividad en la ciudad es intensa hay un está el festival de circo que bueno este año cumplió 10 años son 10 años de organización de un festival de circo es algo muy importante para que te des una idea en el país el más antiguo de los festivales tiene 16 años o sea que no está muy lejos de lo que sucede en toda la nación en relación a la oferta de los productos que cada compañía tiene claro Martín lo decíamos lo mencionábamos antes se abarca el arte circense abarca lo artístico obviamente pero también lo físico está ahí cierta parte de lo deportivo de lo estético también ¿verdad? claro está muy ligado y en este último tiempo se han producido unas funciones muy interesantes con el circo porque a ver el circo es una actividad que naturalmente se hace dentro de una carpa naturalmente digo porque la infraestructura de un circo está pensada siempre para un espacio que sea una carpa si vos lo haces si lo mismo lo planteas en un teatro o en un gimnasio obviamente hay que hacer modificaciones porque si vos tenés que montar una estructura de 12 metros ¿a dónde la vas a montar? una carpa tiene esa particularidad la otra es que por lo general se hace en piso de tierra o cemento que se puede ahuecar entonces se ponen estacas y se pueden montar diferentes aparatos cuando el circo empieza como a meterse en la vida urbana ya no tanto dentro de la carpa se empiezan a producir fusiones por ejemplo la danza contemporánea se incorpora al circo y produce un cambio muy interesante a eso le llaman también el circo contemporáneo que es lo que está sucediendo que es que el circo se empezó a nutrir de otras áreas hay experiencias como la del circo de Usoleil el circo Eloís hay escuelas en todo el mundo entonces ya no es una actividad que solo sucede en una carpa de circo sino que se diversificó mucho de hecho hay universidades en Chile acá en Argentina hay dos que tienen como nexo la carrera del circo ¿está bien? en donde en la universidad 3 de febrero te recibes de intérprete de circo después de tres años de cursado y en la universidad del San Martín hay un vínculo con la escuela de la arena y la carrera de danza tiene incluidas actividades aéreas entonces se ha hecho como mucho de esto en todo el mundo y digamos el deporte se ha metido yo creo que más del costado del deporte extremo claro porque así como hay bajadas de bici y descenso en bicicletas que es eso que se hace por los cerros o que se hace en freestyling en la calle también se empezó a hacer el monociclo para lo mismo pero no ahora hace digo esto tiene 15 años lo que pasa es que se empieza a conocer ahora eso también produjo que por ejemplo la gente de escalar empezara a usar la técnica de caminar por el alambre pero con un slack que se llama que es una cinta que no es elástica sino que al ponerla en una extensión bastante considerable produce un efecto de rebote entonces con esa técnica digamos la técnica del alambre del circo quedó ya como específica y clásica te diría y el slack se transformó en algo urbano porque lo podés montar entre dos árboles entre dos columnas o como hacen los escaladores viste que cruzan de lado a lado de una montaña y lo hacen obviamente con seguridad y todo pero eso produjo muchos cambios dentro de la actividad y se empezaron a fusionar entonces la actividad extrema se sumó al circo que básicamente es el mismo lenguaje digamos porque si bien el circo te lo presenta como espectacular en una carpa con una red y todo y toda la parafernalia del espectáculo con un presentador que dice se va a matar y corre riesgo de su vida entonces el espectador está ahí en vilo esto sucede ahora con los deportes extremos asociados al circo sin ningún presentador ni nada están qué sé yo a ver todas las actividades que están relacionadas al circo se empezaron a ver desde hace tiempo inclusive el parkour que es una actividad deportiva que incluye bueno correr por lugares hacer circuitos para correr y saltar por lugares donde habitualmente no se haría y están muy ligados a la actividad acrobática y el circo también o sea es como Martín nos hemos quedado sin tiempo y te agradecemos mucho la visita acá y quedaron muchos temas pendientes no va a faltar otra invitación bueno gracias por haber invitado y bueno los esperamos para del 24 al 27 ahora de noviembre acá en la universidad en la convención argentina de circo de Malabares de Malabares muchísimas gracias Martín Martín Pachi Falcati profesor de circo de la Universidad Nacional de Río Cuarto con él dialogamos nosotros llegamos al final de este nexos recordando la invitación como siempre de lunes a viernes a las 18 horas por la pantalla Unirío TV muchas gracias de la Universidad Nacional ¡Gracias!